Uy Elizabeth, ¿qué pasó? A mí se me olvidó registrarme en el DANE. No, no hay ningún problema, te tengo la solución. Desde hoy hasta el 22 de diciembre, el DANE está ubicado aquí en Casa de Justicia realizando las encuestas para aquellas personas que en su momento les tocaron la puerta y no han alcanzado a ser encuestados. Es importante que la comunidad pradereña entienda que deben registrarse en el DANE porque ello posibilita que a los municipios les lleguen los recursos necesarios para agua potable, para educación y para los diferentes programas sociales que maneja el gobierno nacional. Si no lo hacemos, vamos a presentar un dato que no es real ante el DANE y eso nos va a mermar los recursos, por ende perjudica la inversión social en el municipio de Pradera.